ojo la gente si ya estoy aquí soy sin máster con un nuevo vídeo de happy will llevamos mucho tiempo sin subir esto lo sé de rating voy a contar así un poco cosas vale lo primero en el grabar payday 2 intenta grabarlo le intento grabar un montón de cosas vale me van muy petados pues voy a bajar pues a lo mejor a 5 fps e incluso se mantiene por los 20 y son juegos que no puedo subir por lo tanto y otro por ejemplo estoy tengo vídeos guardados del hostia que había y minas como como hay un segundo se me ha tirado en el ojo vale ya está pues como os iba diciendo tengo unos vídeos guardados de contagio a veces no vale unos vídeos guardados vale de ddd dvd del garismo vale que subía hace unos días unos días de vosotros hacía un semana habrá pasado y yo soy moda o por dios ehhh matos ninja que estaba contando ah si lo de garrón me cago en no te distraigas y hostia hostia me han reventado me han reventado un niño tío no sé si se dan cuenta de que no puedo esquivar esto yuhuuu puedo volar oh por dios pues me gusta eso de los cortes pues eso estoy tratando con el cantasia pero se me peta y se cierra solo y no sé y no termino de editarlo hostia que esto se cae en serio uy espera me cae win como se tiraba el niño en serio con el control si vuela niño vuela no karma no el karma tío el karma hostia que hice ello slow 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 tío he ido super lento no me fastidies buena hijo mal lento no puedo ir eh si me pillo ahora los pinchos vale vale hostia estos son de los que se caen seguro se caen tío ahhh fuera uy va ay 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 tío porque no puedo no no sé tío jetboard estos suelen estar chulos con quien con el viejo el viejo esto pro porque el viejo puede hacer esto que mejor que hacer un jetfall con con el viejo con el viejo hombre si yo sigo haciendo jetfall no se os da cuenta de que el tío sigue bajando he llegado he llegado no no vale oh ay 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 me cago en me cago en hostia 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 me lo revientan me lo revientan me lo revientan oh yeah joder tío a ver este que te han hecho un jet en edición de estos ahí va el corazón es que habéis visto muy buenos y pero pobre hombre pero tío no tío 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 no tío no tío no tío no me gusta no me gusta está matando mucha gente solo por donar un corazón eso no y encima falla ni y eso es audio eigenen estos avoid asesinato sexy el berro tú salgasmo pero vale no me ha gustado bravo gustando no está la 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 babar porque es porque mi tierra porque hay pierna atravesado no tío que dices hubo pasión de matos o qué dice loco qué dice loco y eso por qué sabes porque pero porque tío pero qué dices si me quedas y sin más vale ok van a hablar por skype y no maldita mesa de mierda el drake drake qué pasa con drake y hemos vuelcho no retable de afuera no me gusta y va a dar otra vez ya para él suerte un tío eso es que no puedo volver a happy way sin hacer un suerte un tío tengo que demostrar los nuevos sus mis habilidades para su otro ya veis esto hubo el chilo ese es que me sobraban espadas lo mismo he visto os ha gustado me calla mal la de rematados y más tío gracias que te caigas que te caigas vas a caer fuera fuera vamos fuus fuus me ca... oh ehm no, no vale, no vale, no vale, no vale, ya sé que no vale fuera niño yo hay mis épicos fails que a veces me, no, caigas para co, tu madre el niño fuera, niña fuera dicho que no me desobedezca el niño tu fuera jubba jubba atrás jubba 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 todavía me clavaré alguna, ya lo veréis casi si la cuelo ahí no no suele pasar, vale yeeh eeeh fuera pues nada, te caes ahí, vale eeeh 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 jubba el tío es fuera eso eeeh 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 se va para atrás eeeh eeeh lo ve, lo teniendo planeado eeeh eeeh no, lo he querido dar al viejo bueno, me lo he pasado legalmente mmmmm algo más oh, mira, mira, mira oh, esto es por, pero hostia uuh, luego hay que hacerse también el imposible, tío mmmmm un arpondrá se hace con esto hostia fuera va, niño wiiiihuu hostia, 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 hostia hostia adiós jimmy te recordaré como un héroe yeeh hostia hostia mal empalado mal empalado mal empalado mal empalado yo voy a coger a la madre irresponsable porque tiene dos objetivos ¿sabes? sí sin carácter es que esta tiene, ¿sabes? tiene tiene al niño y al niño ¿sabes? tiene como dos son como los cacharros estos se van para disparar a los misiles pues algo así ¿lo ves? 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 hay que saber elegir tío y el imposible 100% a ver este cómo es yo que sé, ¿será con el pogo? pogo, 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 pogo se va a pogo este tío no me acuerdo nothing here ey pues yo bajo igualmente porque ah, vale realmente no hay nada ahí también uy casi 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 bueno pues yo yo puedo hacer esto ahora mismo y ganar mira, fíjate hago esto pero hago esto ¡Nyot! también, también también puede ser os ha gustado, ¿eh? yo los no he dicho nada uff tío hey que veáis que me vais a chocar, ¿verdad? pues sí voy a pisar la mina pues no, no voy a pisar la mina ¿veis? soy demasiado pro y ya está ah, no, 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 pero todavía no, todavía no todavía no, todavía no, todavía no ah, no me dejan continuar no, quiero, quiero meterme ahí dentro ey, que no y yo que no no oh, 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 oh os ha gustado, os ha gustado tenga que dar que eso os ha gustado y ya está, me ha pasado de las dos manías que había es que, ¿soy demasiado pro o soy demasiado pro? uno más, venga, uno más uno más uno más uno más ¿esto es el que acabo de hacer ahora? no oh oh por Dios ¿qué dice, loco? ya verás como no es 100% mira, fíjate lo que hago fíjate lo que hago esto es hacer no, tío, esto es solo niño, muévete que hay que ganar por tu padre, hijo venga, vamos a ver vamos no, vale, tío, vaya niño, eso es no quiere que te castigue, niño quiere que te castigue te castigo, eh, te castigo no hay problema, yo te castigo si quieres ¿quieres castigo? te dejo sin revivir unos días, eh no me, no me tiendes, eh no me, no me, no me, no me venga, un poco más, venga un poco más un poco más extra mi padre de publicito voy a tirar a ver si el niño llegaba lo que no contaba era con que el niño fuera a partirse en dos y me fuera 5.000 veces más toca toca ahí abajo dale, dale, dale métete, métete métete hey, tío victoria en si yo tengo que coger las tres monedas pues nada cojo las tres monedas no pasa nada no, 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 no pasa nada no pasa nada puedo coger las tres monedas vamos niño muévete mueves brazos que tienes de niño joder y por qué antes no y por qué antes no el niño me cago pues me voy a hacer otro voy a hacer otro voy a hacer otro es que tenemos por qué, por qué, por qué sí, por qué, por qué sí, por qué sí, por qué yo puedo si voy vale, ya no vale, la estrategia es esa recordemos, vale la estrategia es esa no te muevas no pero no te muevas bicho he muerto vale sal de ahí sal de ahí que tienes por salir me cago en todo venga 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 con todas con todas en el culo con todas en el culo con todas en el culo vamos me cago en sol sol mi niño sal que lo tienes para salir ahí no voy a morir aquí no me doy una gana no no, no, no y ya está